Bien, ¿qué tal, Wilfredo? Es de Venezuela, qué hermoso. Bien, arrancamos sin más con nuestra presentación, con nuestro curso, ¿sí? Les comento un poquito la metodología del curso. Nosotros, primero, hacemos revisión teórica, ¿sí? Hacemos revisión teórica. Luego de la revisión teórica tenemos ciertas pausas que les llamamos preguntas, respuestas y experiencias. Entonces, pasadas esas preguntas, respuestas, experiencias, lo que sigue es que nosotros podamos compartir, participar, preguntar, ¿sí? Si hacemos alguna pregunta que de alguna u otra manera no conozco la respuesta, aunque necesite un poco más de investigación, la dejamos pendiente para la siguiente sesión y todo lo respondemos, ¿sí? Al finalizar de nuestra clase vamos a revisar un pequeño caso, ¿sí? En el que vamos a conversar un poquito de nuestros proveedores. La clase que tenemos hoy es fuerte, es un poco intensa, es nuestra primera sesión. Las siguientes ya nos dejan un poco más de tiempo, ¿sí? Para poder conversar un poquito más. Solo esta clase es un poquito pesada, un poquito fuerte, pero no pesada de aburrida. Es una clase muy interesante, ¿sí? Entonces, sin más, arrancamos ya con nuestra presentación. Voy a proceder a compartir la pantalla, ¿sí? A ver. Dígame un segundo, por favor. Miguel, muchas gracias. Me encuentro mejor, ya mañana debo estar ya 100% operativa. Miguel me hace la pregunta porque llevamos otro curso y estuve un poquito mal en las clases anteriores. Con una tos que no me dejaba avanzar, pero ya estoy muchísimo mejor, ¿sí? Bien, voy a compartir la pantalla. Les pido me validen que se ve todo perfectamente. Listo, Karina. Muchísimas gracias. Arrancamos entonces. Nuestro curso es Administración Logística y Control de Inventarios, ¿sí? Respecto a la Administración Logística, vamos a revisar cada uno de los eslabones y corresponde el amplio mundo de la logística, que no solo es comprar, ojo, ¿sí? Todos los eslabones. Sin embargo, vamos a hacer hincapié, ¿sí? Es uno de los eslabones que significa, no exactamente el más importante, sino el que prevalece cuando hablamos de manejar nuestros recursos, ¿sí? Es decir, nuestros inventarios, nuestros almacenes, ¿sí? Y es por eso que nuestro curso es Administración Logística y Control de Inventarios. Nosotros de las seis sesiones, tres le dedicamos netamente a hablar solo de almacenes y de existencias, ¿sí? Arrancamos entonces ahora nuestro tema número uno, conversando respecto a la gestión de cadena de suministros y la relación que tiene con la cadena logística. Porque muchas veces se piensa que cadena de suministros es lo mismo que cadena logística. Sin embargo, no es así, ¿sí? Entonces, vamos a revisar qué es la cadena de suministros, ¿sí? Una cadena de suministros es el conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución, ¿sí? Que son necesarios para llevar a cabo un proceso de venta, ¿sí? De un producto en su totalidad. Es toda la experiencia de venta. Toda la experiencia de venta es nuestra cadena de suministros, ¿sí? Va desde la adquisición de materia prima hasta la venta del producto final, ¿sí? Desde la búsqueda de la materia prima, ¿sí? Su posterior transformación, es decir, que involucra un proceso productivo. ¿Existen cadenas de suministros que no tengan proceso productivo? Sí, sí existen, ¿sí? Existen. Sin embargo, los ejemplos que nosotros vamos a utilizar bastante en estas clases, ¿sí? Son, sobre todo, los ejemplos que vamos a utilizar son los de... Son los de empresas que producen, que transforman, ¿sí? Porque tienen las cadenas un poquito más amplias y nos permite ejemplificar de una mejor manera, ¿sí? Y comprende la cadena de suministros hasta la entrega final al consumidor. ¿Sí? Haciendo hincapié en cómo es que analiza este consumidor toda la experiencia de compra, ¿sí? Y qué tal le va, cómo podemos evaluar su satisfacción al cliente, ¿sí? Este es un ejemplo de una cadena de suministros. Como podemos ver aquí, desde la adquisición de materia prima, que ingresa a un proceso de producción, en el que pasa por todo un proceso de transformación, ¿sí? Una cadena logística, perdón, transporte y logística y llega hacia los puntos de venta, ¿sí? Y termina con la distribución y entrega al cliente final, ¿sí? La cadena logística tiene muchos pasos similares, sin embargo, no profundiza en dos, en dos. Uno, en la producción y dos, en la atención de servicio al cliente, ¿sí? ¿Por qué menciono atención de servicio al cliente y no solo servicio al cliente, ¿sí? Porque la atención de servicio al cliente está compuesta por dos conceptos importantes, ¿sí? Uno, la atención al cliente y dos, el servicio al cliente. La atención al cliente es la solución de todos aquellos, todas aquellas consultas, dudas, preguntas, conflictos que tenga nuestro cliente y que nosotros debemos resolver, ¿sí? Y el servicio al cliente es la forma en la que lo resolvemos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la atención de servicio al cliente. Ahora, otro punto importante para seguir avanzando es que si bien es cierto nosotros, probablemente como logísticos, porque del 100% que está en clase, debemos tener un 90 a más, ¿sí? Que son logísticos, logísticos, ¿no? Que trabajan en áreas de logística, de despacho, de almacén, de inventarios, de transporte, distribución, compras, ¿sí? Entonces, pueden considerar que la logística es un área netamente operativa, ¿sí? Y si bien es cierto, si es un área operativa, tiene muchas operaciones, ¿no? Sin embargo, también tiene una parte comercial porque nosotros tratamos directamente con dos clientes. Uno, con el cliente final, el cliente externo, que es al que le entregamos el producto terminado y tratamos con ellos cuando hacemos el transporte final, ¿no es cierto? Pero también tratamos con un cliente que está dentro de nuestras operaciones, el famoso cliente interno o área usuaria, ¿sí? O área usuaria. ¿Quiénes son? Son los que están dentro de la misma empresa y que nosotros los atendemos, ¿sí? ¿Quiénes vendrían a ser un ejemplo de ello? Por ejemplo, del área de producción. Me hacen un requerimiento, yo como compras, atiendo ese requerimiento, ¿sí? Y soy parte, a ver, perdónenme, tenemos un micro que está abierto. Creo que me apareció. Ok, ok. Entonces, yo como área, como logística, si producción me pide materia prima, ellos son mis clientes. Son mis clientes internos, ¿sí? Y tenemos que, tenemos la obligación de atenderlos de una manera correcta, de una manera adecuada, de satisfacer sus necesidades. Es por eso que el área logística es un área tan completa, tiene operaciones, tiene las partes, la parte dura, ¿no? Pero también tiene que tener la parte blanda de atención de servicio al cliente. ¿Se dan cuenta? Es muy, 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 muy completa. Bien, ¿cuál es el objetivo de nuestra cadena de suministros? La cadena de suministros tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades del cliente final. Al punto que actualmente, ¿sí? Actualmente se dice, las empresas no compiten realmente con productos terminados. Las empresas compiten con cadenas de suministros. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo que no compiten con productos terminados? Si son dos empresas que venden shampoo y yo veo sus dos shampoos y son productos terminados. Detrás de cada uno de esos productos terminados existe toda, todo un tratamiento. Existe todo un tratamiento. Y todo ese tratamiento, ¿qué me permite? ¿Qué me permite todo ese tratamiento? Todo ese tratamiento me permite lograr el producto de calidad que voy a ofrecer a mi cliente final. ¿Sí? Me permite poder seleccionar la materia prima de una manera correcta, productos de calidad en términos de tiempo, de oportunidad. Me permite poder tener productos a precios probablemente menores, pero con una calidad necesaria, suficiente, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo que yo hago dentro de mi cadena de suministros, qué tan eficiente soy en mi proceso productivo y demás, lo llevo hacia el producto terminado. Es por ello que actualmente se dice, las empresas no compiten por productos terminados. Las empresas compiten por qué tan eficiente manejan su cadena de suministros. Y claramente, por cómo manejan su cadena logística, ¿sí? Ahora, hablando de cadenas de suministros, nosotros tenemos que imaginar, ¿sí? Nosotros tenemos que imaginar una cadena con distintos eslabones, ¿sí? Que esa viene a ser mi cadena de suministros, grande. Pero la columna vertebral de esta cadena de suministros tiene ciertas operaciones que también son importantes y que se enlazan entre sí. Y que le dan soporte, que le dan ahí la estabilidad. Y esa columna vertebral se llama cadena logística, ¿sí? Se llama cadena logística. Ok, vamos a conversar también en breve de la cadena logística, ¿sí? Entonces, ¿qué objetivos más tenemos dentro de la cadena de suministros sabiendo que el principal objetivo es satisfacer las necesidades del cliente final? Entregar los bienes y servicios a tiempo. No hay más que cumplir en términos de oportunidad y con el cliente final de manera exitosa. No hay más que ello que asegure nuestra, pues, nuestra, un arde compra. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Evitar pérdidas o mermas innecesarias. ¿Sí? Optimizar los tiempos de distribución. Manejo adecuado de inventarios y de almacenes. ¿Sí? Manejo adecuado de nuestros inventarios y nuestros almacenes. De eso tiene que ver la cadena de suministros. Sí, sí tiene que ver la cadena de suministros. Pero profundiza, ¿sí? La cadena logística. Por ahí les voy soltando algunas de la cadena logística. Porque no están ni borseadas unas del otro y es imposible hablar de una sin hablar de la otra. ¿Sí? Establecer canales de comunicación y coordinación adecuados. ¿Sí? Hacer frente a cambios imprevistos en la demanda, oferta u otras condiciones. Ahora vamos a revisar algunos elementos básicos de nuestra cadena de suministros. ¿Sí? Básicamente consta de tres elementos. Uno, el suministro, que se refiere a todas las actividades que tienen que ver con la adquisición de materias primas, suministros, ¿sí? Para la producción. Considerando materias primas, todo aquello que está directamente relacionado con el proceso productivo. ¿Sí? Y los insumos o suministros, todo aquello que está dentro del proceso productivo, pero que no forman parte directa del producto. ¿Sí? Otro elemento importante, la fabricación. ¿Sí? La fabricación. Este es un proceso en donde se transforman, se convierten las materias primas para poder lograr ese producto terminado que le vamos a entregar a nuestro cliente final. Y luego tenemos la distribución. La distribución se encarga de hacer llegar los productos o servicios a los consumidores finales a través de una red de transporte. ¿Sí? A través de una red de transporte. A través de, por ejemplo, locales, centros comerciales, bodegas, puntos de venta, etcétera. ¿Sí? Es por ello que la cadena de suministros hace hincapié en estos dos puntos tan importantes. La fabricación y la distribución. ¿Sí? Al término de nuestra sesión vamos a revisar cuáles vendrían a ser las relaciones y las diferencias entre cadena de suministros y cadena logística. Pero desde ya les voy comentando que tenemos que tener en mente dos conceptos. Fabricación y la distribución que tiene que ver con el servicio de atención al cliente. ¿Sí? Bien. Luego tenemos tipos de cadena de suministros. ¿Sí? Es importante que los conozcamos. Sin embargo, no es importante que los memoricemos. ¿Sí? Lo que sí es necesario que memoricemos son los tipos de cadena logística que también los vamos a revisar en esta sesión. ¿Sí? Entonces vamos a revisar rápidamente, solo por fines de conocimiento, ¿sí? Tipos de cadena de suministros. ¿Qué tipos de cadenas tenemos? Tenemos la cadena tradicional, ¿sí? Este tipo de cadena de suministros en cada una de las partes actúan de una forma autónoma, ¿sí? Autónoma. No existe mucha comunicación. Eso es malo, muy malo. Porque el principal problema, no solo en las empresas, sino incluso en relaciones interpersonales, es la falta de comunicación, ¿sí? Entonces, en este tipo de cadenas tradicionales en las que no ha habido un tratamiento especial, en un tratamiento actual, ¿sí? Porque les menciono que actualmente se tiene las... Actualmente se tiene las... Ya es para allá. A ver, cuidado con los micros, por favor. Cuidado con los micros, no sé a quién se le activó el micro. Hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, esta cadena tradicional no ha sido tan tratada y evaluada como actualmente merece la cadena de suministros. ¿Sí? Porque antes no se hablaba tanto de las empresas compiten por cadenas de suministros. Oye, centrémonos en enlazar y a analizar el todo, no solo un área, ¿no? No trabajemos como islas, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos a un cliente final, el cliente final no agarra y dice, ¡Ay, qué bien, qué buen producto tengo! Voy a felicitar al área de logística. No. ¡Ah, qué buen personal que me está atendiendo! Voy a felicitar al área de recursos humanos. No. El cliente final, ¿qué es lo que dice? El cliente final dice, ¡Qué bien me atiende esta empresa! Habla de toda la empresa, ¿no? De las áreas, ¿sí? Entonces, es un punto súper importante. Cadena directa, ¿sí? Es otra cadena que tenemos, otro tipo de cadena de suministros. La cadena directa es una cadena de suministros muy sencilla, que tiene tres partes. Uno, la empresa que nos compra, los clientes. Nosotros, la empresa que los vende. Y los proveedores, que es a quienes nosotros le compramos, ¿sí? La empresa que vende el producto y el cliente, de esta forma es una cadena muy ligera, ¿sí? Que claramente tendrán, pues, muy pocos errores porque solamente tienen tres actores, ¿sí? Luego tenemos la cadena estratégica, ¿sí? La cadena estratégica consiste en planificar y distribuir la logística de forma óptima, en función de la ubicación de cada receptor de mercancía, ¿sí? De este modo se ahorran costes a pesar de que se puede, de que puede llevar un poco más de tiempo. Y se hace un poco constante, más consistente a lo largo del tiempo. Vendría a ser la cadena mejorada, ¿sí? De la cadena tradicional. ¿Sí? Luego tenemos la cadena compartida, ¿sí? La cadena compartida es cuando se usa este tipo de cadenas, cuando las diferentes partes que intervienen en la fabricación de un producto se ponen de acuerdo para realizar el suministro de manera simultánea, ¿sí? Luego tenemos la cadena sincronizada. Las cadenas de producción sincronizadas se utilizan cuando se trabaja con grandes volúmenes de demanda, lo que requiere un constante flujo de información entre las diferentes partes, ¿sí? Y luego tenemos la cadena de suministros compleja. Al final de esta sesión nosotros vamos a revisar de manera muy veloz, vamos a revisar un caso de estudio, un caso Harvard. El caso se llama McDonald's y su cadena de suministros sostenible, ¿sí? La cadena de suministros que trabaja la empresa McDonald's es una cadena de suministros compleja. Ustedes no cuentan probablemente todavía con el caso. Al finalizar la clase, nuestra coordinadora nos hará llegar el caso para poder leerlos, ¿sí? En este curso revisamos el caso y lo comentamos en nuestra primera sesión de arranque. En otros cursos que llevamos acá en IT, el caso lo lanzamos para lectura desde la sesión número uno y se resuelve directamente con los alumnos, ¿sí? Sin embargo, no aplica para este curso, por ello es que hoy vamos a revisar nuestro caso, pero igual tienen ustedes el caso para poder trabajarlo, leerlo y desarrollarlo, ¿sí? Entonces, cuando leamos el caso McDonald's, una cadena de suministro sostenible, recordemos que ese tipo de cadena es una cadena compleja, ¿sí? Que se ve en grandes empresas y como es McDonald's, tenemos que uniformizar lo que se hace en Perú, lo hagan en Estados Unidos idéntico, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son una cadena. ¿Se dan cuenta? Bien, pasamos entonces a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. A ver, a ver, a ver. Muchas gracias, Miguel. Se ve todo ok, perfecto. ¿Cómo se marca la asistencia? Todo ello con nuestra coordinadora, nos dará esa respuesta al final del curso, perdón, al final de la sesión. Me confirman si la clase, si la clase es grabada, correcto, correcto, Víctor. Moisés, la distribución ya viene involucrada en un área comercial, ¿no? La distribución, ¿sí? Es parte, la distribución sigue siendo parte del área de logística. ¿Sí? Tiene su parte comercial porque tiene trato con los clientes finales de pronto, pero la distribución como distribución es parte del área de logística. Y es parte de la cadena logística. ¿Sí? Sí, la cadena de suministros la considera. La considera, más no la analiza, la trata, la evalúa. Su tratamiento, evaluación y definición es parte de la cadena logística. Bien, Carla, buenas noches. Misael, buenas noches. Cristian, ¿qué nos dice? ¿Cómo sería una cadena de suministros en una empresa de servicios? Sería muy similar a esta que hemos mostrado en el ejemplo, pero obviando la... Ay, 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 perdónenme, perdónenme. A ver, ¿dónde estamos? Pero obviando, acá. Pero obviando la parte de producción. ¿No? A ver. Para nosotros brindar un servicio, de todas maneras necesitamos ciertos recursos. Entonces, cambiaríamos la adquisición de recursos por materia prima. No vamos a necesitar materia prima porque no vamos a hacer ningún proceso de transformación. Pero algunos recursos necesitaremos para llevar a cabo el servicio. Ah, son solo capacitaciones. Ok, necesitaremos un ambiente, necesitaremos tener un sistema, necesitaremos tener algunos recursos didácticos para utilizar. Ya no existe un proceso de producción. ¿Sí? Nos vamos directo a nuestro servicio y a la entrega al cliente final. ¿Sí? Melanie, ¿cuál es la diferencia entre cadena de suministros y cadena logística? Sí, Melanie, lo vamos a revisar. Mira, la forma en la que vamos a plantear nuestra sesión es esta. Estamos definiendo, trabajando todo respecto a cadena de suministros. ¿Sí? Ahora, terminando esta ronda de preguntas-respuestas, vamos a revisar todo lo que es cadena logística. ¿Sí? Y después de ello, vamos a revisar a las dos juntas. Y ahí conversaremos cuál es la diferencia de una y de la otra. De inicio, ya hemos mencionado que la cadena de suministros es un tanto más macro. La cadena logística es la columna vertebral de la cadena de suministros. ¿Sí? McDonald's solo tiene una línea de productos. No, tiene más, tiene más productos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la verdad es que no consumo mucho de McDonald's, pero tiene las papas fritas, las hamburguesas, tiene los como pollos bróster, me parece. No tiene una serie de productos. Pero ¿sabes qué la hace compleja, Alonso? La hace compleja el uniformizar cómo funciona su cadena de suministros acá en Perú y cómo funciona en Estados Unidos. Cómo funciona en la sede de Perú 1 y cómo funciona en la sede de Perú 10. Eso es lo que la hace compleja. ¿Sí? Porque tratar de uniformizar los procesos en cada una, determinar cómo van a ser los controles, tanto para las compras o los controles en la parte de producción, o cómo van a ser los estándares de evaluación de proveedores, eso es lo que la hace compleja. Porque se tiene que hacer de la misma manera. Sin embargo, no siempre eso va a ser posible. ¿No es cierto? No siempre va a ser eso posible. Miguel, a ver, vamos. En la cadena logística, más se enfoca en la selección de proveedores y la adquisición de materia prima. Claro, le dan un... ¿Cómo les digo? El fuerte, ¿sí? Sí es, el fuerte sí es, la... Enfocarnos en la adquisición de la materia prima, el buscar el proveedor adecuado y demás. Ese es el fuerte de la cadena logística. Uno de los fuertes. Es uno de los eslabones. Pero luego vienen los cientes eslabones. ¿No es cierto? ¿Qué es la gestión de almacenes, la gestión de inventarios, la gestión de distribución, ¿sí? La gestión de transporte, ¿sí? Todos esos eslabones son muy importantes. Pero si hablamos del inicio de la cadena, sí, la cadena de suministros no va a ser un análisis minucioso a la selección de proveedores. Sin embargo, la cadena de suministros, sí, hace un análisis minucioso de ello. Listo, seguimos. ¿En la cadena de suministros se enfoca más en la producción? Sí, eso es muy correcto, Miguel. Eso es muy correcto. La cadena de suministros, el enfoque es en la parte de producción y servicio de atención al cliente. ¿Sí? José, helados. Ah, también vende helados, McDonald's. A eso nos referimos. Sí, tiene algunos productos, ¿no? A ver, Brian. Yo asumo que las cadenas de suministros variarán dependiendo del tipo o rama de productos que se tenga. Sí, claro, claro, claro. Acá vamos a tener la información básica, clave, ¿sí? Pero cada negocio tiene su particularidad. ¿Sí? Y hay muchas cosas que dependen de la naturaleza del negocio. ¿Sí? Cadenas KFC, claro, también, Isabel. La cadena de suministros es algo más macro, ¿sí? Y la cadena logística es como la columna de la cadena de suministros. Correcto, Christopher. Muy buena, muy buen aporte. Alonso. Entonces, ¿todas las empresas transnacionales tienen una cadena de suministros compleja? Sí, 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 sí. Mira, si nosotros vamos de lleno a nuestra definición de la cadena de suministros compleja, mira, dice, este tipo de cadenas se puede encontrar en grandes empresas. Las compañías con diferentes líneas de producto y proveedores requieren de una cadena de suministros compleja para llevar a cabo su actividad. ¿Has cuenta? Felicia, ¿cómo seleccionar proveedores de servicios? Vamos a conversar respecto a la selección de proveedores en nuestra siguiente sesión, porfa. ¿Cómo funciona la cadena de suministros de una clínica? Bueno, igual, si nos enfocamos al servicio de la atención, ¿sí? Tendríamos que ver la adquisición de medicamentos, que vendría a ser nuestra, de alguna manera, nuestra materia prima, ¿correcto? O sea, todo arráncalo desde ahí, ¿sí? Medicamentos, viene a ser nuestra materia prima. Luego tenemos el servicio mismo, ¿sí? Y ahí viene el cómo llegamos hacia el cliente. Ahora también, dentro de una clínica, puede haber, en farmacia, en algunas clínicas, no solo se dedican a dispensar el medicamento, sino tienen un laboratorio y dentro de farmacias en la preparación de algunos medicamentos para poder entregárselos a los pacientes, ¿no? En alguna necesidad que tenga. Gracias, Miguel. Danilo. ¿Qué es eso? No sé. Gracias a ustedes por las consultas. Bien, ahora nos vamos a nuestra sesión, a nuestra clase, ¿sí? Vamos a revisar ahora qué es la cadena logística. Ya hemos conversado sobre nuestra cadena de suministros, que como bien nos decía Cristian, es un tanto más macro, ¿no es cierto? Ahora hablamos de la cadena logística. La cadena logística engloba todos los procesos de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y distribución de un producto, ¿sí? Así como el flujo de información y de movimientos que tiene lugar en las diferentes etapas, es decir, en cada uno de los labores, ¿sí? La función de la cadena logística es asegurar la entrega del producto al cliente en cantidad, en el momento y en las condiciones acordadas, ¿sí? Tiene que llegar al cliente como el cliente lo necesita. Pero, ojo, no hace un análisis de servicio, de atención de servicio al cliente, ojo, ¿sí? Seguimos. Objetivo de la cadena logística. El principal objetivo de la cadena logística es conseguir que los productos se trasladen de la forma más eficiente posible, desde las líneas de fabricación hasta el destino final, ¿sí? Optimizando cada una de las etapas del aprovisionamiento, almacenamiento, transporte de mercancías, ¿sí? Desde ya, para uniformizar, ¿sí? Para uniformizar cuáles son los eslabones de la cadena logística, ¿sí? Vamos a definirlos, ¿sí? Y no tenemos esto en una presentación. Les pido que podamos tomar nota, ¿sí? Bien, vamos a tomar nota. Primero, primer eslabón, gestión de aprovisionamiento. Segundo eslabón, gestión de proveedores. Tercer eslabón, gestión de almacén e inventarios. Cuarto eslabón, gestión de distribución. Y quinto eslabón, gestión de transporte. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar de... Yo también los cinco cadenas, ¿sí? Los cinco eslabones. Claro que sí, Alonso. Claro que sí. Primero, gestión de aprovisionamiento. Segundo, gestión de proveedores. Tercero, gestión de almacén e inventarios. Que en ese eslabón nosotros nos vamos a enfocar bastante en este curso. Cuarto, gestión de distribución. Y quinto, gestión de transporte. Gracias. A ti. Bien. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de cadena logística. Estos sí los tenemos que manejar. Este sí es de nuestro amplio, alto interés. Y también son menos, son tres cadenas logísticas. ¿Sí? Pero estos tres sí los tenemos que manejar muy bien. Primero, cadena logística de organizaciones industriales. ¿Sí? A grandes escalas. Por lo que es actual que en un mismo fabricante se encargue de almacenar y distribuir sus artículos a múltiples clientes. ¿Sí? Este tipo de cadenas logísticas requieren de una planificación eficiente para abastecer correctamente a las líneas de producción. Cumplir con las órdenes de pedido y sobre todo optimizar. Logísticas de organizaciones industriales. Pueden ser a licor, pueden ser a leche y gloria. Puede ser Bacus. ¿No? Ese tipo de empresas. Luego tenemos la cadena logística de empresas comerciales. ¿Sí? Este tipo de empresas tienen igual, como mencionábamos, en la cadena de suministros. Tienen tres involucrados, tres protagonistas. Uno que es el cliente. Otro que es nosotros que les vendemos. Y otro el proveedor de nosotros. ¿Sí? Tres. Tres actores principales. ¿Sí? Centran su actividad, entonces, en productos para posteriormente revenderlos, sin que se produzca una etapa intermedia de transformación. ¿Sí? La cadena logística de estas empresas destaca por un continuo flujo de materiales, lo que demanda eficiencia en las fases de almacenamiento y transporte, para no incurrir en costos logísticos inesperados. ¿Por qué hace hincapié en estos dos puntos tan importantes, el almacenamiento y el transporte? ¿Por qué? Porque no tenemos, como no tenemos un proceso de fabricación, lo que nosotros hacemos al ser una cadena de empresas, una cadena logística de empresas comerciales, lo que hacemos es comprarle a otra empresa para solo, para revenderlo, ¿no es cierto? A venderlo. No le añadimos nada. Entonces, ¿qué pasa si esta empresa a la que le compramos nos falla? Muy probablemente me encuentro en provincia y le compro a una empresa de Lima, ¿no es cierto? Entonces, como le compro a la empresa de Lima, si esta empresa, si esta empresa me demora en entregarme un día, ¿sí? Yo voy a tener que traer este producto no vía terrestre, como había pensado, lo traeré vía aérea. Y claramente un transporte vía terrestre o vía aérea tiene una diferencia en precio, pues, altísima, significativa. Y todo este problema de probablemente perder nuestra rentabilidad se puede deber a que, se puede deber a que estamos haciendo una mala gestión de la cadena logística de esas empresas comerciales, ¿sí? Y estoy elevando mi costo porque el transporte, estoy bajando mi margen porque el transporte, ¿sí? Porque nos está consumiendo un gran porcentaje por el modelo de este negocio, ¿sí? Siguiente, el almacenamiento. Si nosotros somos una empresa que compra y vende, lo ideal es que compremos y vendamos. No es necesario que lo tengamos guardado, ¿sí? Lo ideal es comprar y vender, comprar y vender. Ahí está nuestra ganancia. ¿Qué pasa si nosotros compramos y nos hacemos de un stock especulativo? Es decir, pienso que lo voy a vender y no lo vendo. Y ese stock, ¿qué genera? Genera que tenga que incurrir en mayores gastos de almacenamiento, ¿sí? Siguiente, cadena logística de compañías de servicios, ¿sí? La prioridad de este tipo de cadenas es satisfacer las necesidades de los clientes. La cadena logística de las empresas de servicios tiene que adaptarse a las necesidades del negocio que se caracteriza por ofrecer servicios intangibles, variables y efímeros, ¿sí? Ejemplo de la cadena logística de empresas comerciales. Por ejemplo, una empresa que se dedique a hacer importación a pedido. Esa es una empresa, una empresa que se dedica a la venta de merchandising, por ejemplo, ¿sí? Una cadena logística de compañías de servicios. Estamos hablando de empresas de turismo, por ejemplo. Empresas que organizen fiestas infantiles, ¿sí? Ahora, ahora, recordemos los eslabones, los eslabones que les he mencionado ahora en la clase. ¿Sí? Y vamos a revisar etapas de la cadena logística, ¿sí? No como los eslabones que se los mencioné, pero todos estos puntos están relacionados a cada uno de los eslabones que hemos conversado, ¿sí? Etapas de la cadena logística. Diseño de una planificación logística que tenga en cuenta la rotación de productos, las preferencias, las referencias almacenadas o la estrategia de almacenamiento y preparación de pedidos, ¿sí? Segundo, registro, recepción de mercadería e inventario del stock previamente almacenado. La tercera gestión que les mencioné, ¿no? Siguiente, gestión de las ubicaciones de almacenaje, es decir, la asignación de posiciones dentro del almacén para las distintas referencias de almacenar. Ese es un punto muy importante porque cuando nosotros hablamos de gestión de almacenes, ¿sí? Tenemos que tener muy claro, tenemos que tener muy en claro que el almacenar, ¿sí? El almacenar tiene que tener una asignación del lugar antes de que el producto llegue, ¿sí? No puedo yo estar esperando un producto y no tengo idea si va a llegar o no va a llegar y cuánto va a llegar y dónde lo voy a poner y recién cuando llega lo tengo ahí, lo tengo ahí botado en la puerta, ¿sí? Lo tengo ahí en la puerta y no estoy, y no estoy, ¿sí? Y no estoy colocándolo en el lugar que le corresponde, ¿sí? Cuarto, transporte interno de mercancías entre dos áreas, dentro de la instalación o entre sus almacenes diferenciados. Igual, hablamos de gestión de almacenes interno. Quinto, coordinación de las fases de preparación de pedidos como, por ejemplo, el picking de los productos o el packaging. Seis, manipulación de mercancías mediante equipos de manutención convencionales y automatizados. En este curso vamos a tener toda una clase en la que hablamos de sistemas de almacenamiento basados en seguridad, ¿sí? Y ahí hablaremos de qué tipos de equipos manejamos y qué tipos de sistemas de almacenamiento tenemos, ¿sí? En esta fase también contemple posible montaje o ensamblaje de productos en el almacén. Siete, organización de las expediciones y envíos de mercancía hasta el punto de venta o hacia el cliente final. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa de preguntas y respuestas y pasamos a conversar respecto a uno de los primeros eslabones de la cadena logística. Correcto, Graciela. Las ubicaciones tienen que estar vacías antes de que lleguen los productos, ¿sí? Así es. Así es. Bien, antes de que pasemos a revisar nuestra gestión de aprovisionamiento, ¿sí? Vamos a saltarnos todo esto porque vamos a ir a la diferencia entre la cadena de suministros y la cadena logística, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades de la cadena logística? La cadena de suministros no siempre es la misma. Su forma y la actividad que incluye dependen del bien o servicio que estemos analizando, ¿sí? En algunas situaciones se requiere determinar determinadas operaciones de producción, compra o distribución, pero a veces exigen solo alguno de estos procesos, ¿sí? En cualquier caso, independientemente de la forma específica de la cadena de suministros, existen ciertas actividades que son comunes y necesarias para optimizar el recurso final, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser estas? La planificación, la administración de existencias, el procesamiento de órdenes, de compra, el traslado de despacho, seguimiento y control de imprevistos y el servicio al cliente, administración de garantías y el procesamiento de pagos, ¿sí? Ahora vamos a conversar respecto a las dos grandes diferencias que tiene la cadena logística y la cadena de suministros, ¿sí? La cadena de suministros viene a ser el macro, ¿sí? El macro es la cadena de suministros. Y la cadena logística viene a ser la columna vertebral dentro de la cadena de suministros, ¿sí? La cadena de suministros sí contempla desde la adquisición de materia prima hasta que llega el producto al cliente final. Sin embargo, no se detiene a hacer hincapié en ninguno de los cinco eslabones que acabamos de conversar hace un momento. ¿Sí? ¿Dónde es que hace hincapié en la cadena de suministros? En la gestión de la producción y el servicio de atención al cliente. ¿Cómo así, cómo así hace hincapié en ello? En la producción para ver qué tan eficiente es, qué tanto podemos, qué tanto podemos potenciarla, ¿sí? Qué tan, qué tan, qué tan eficientes somos en nuestros procesos productivos, cómo es que podemos economizar, ahorrar costes, cómo podemos lograr una mayor diferenciación. Todo ese análisis visto a ojos de la gestión de producción. Ahora, la cadena logística entonces no toma la producción, no analiza la producción, no la analiza, no la analiza y no la interpreta. Sin embargo, sí toma datos que vengan dentro de nuestro proceso productivo, ¿sí? Sí toma datos, como por ejemplo, cuál es la cantidad que se va a producir, ¿para qué? Para tomar las decisiones de compra o abastecimiento, ¿sí? Por ejemplo, toma datos para ver si la producción que se está realizando se está cumpliendo al 100% o probablemente no se está cumpliendo, ¿sí? Probablemente no se está cumpliendo y como no se está cumpliendo, lo que está sucediendo es que se queden productos en stock, ¿sí? Más de lo normal. Luego tenemos, ¿sí? Luego tenemos el servicio de atención al cliente, que es donde se centra la cadena de suministros, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir la cadena logística? ¿No se centra? Sí se centra, pero no la analiza, ¿no? No, está mal. Mejor, la cadena logística sí llega al cliente final, pero no se centra en él, no lo analiza. En cambio, la cadena de suministros sí lo analiza, a detalle. ¿Sí? Analiza toda la experiencia de compra, ¿sí? Entonces, esos dos puntos son importantes para diferenciar nuestra cadena de suministros con la cadena logística. Ahora vamos desde el otro enfoque, ¿sí? La cadena logística tiene cinco eslabones, como lo hemos mencionado, ¿no es cierto? La cadena logística se encarga de analizar cada uno de estos eslabones, a detalle. Sin embargo, no pasa, ¿sí? Que la cadena de suministros esté analizando todo el proceso de adquisición de materia prima, por ejemplo. No. ¿Se dan cuenta? Ahí yacen las principales diferencias de una y de la otra. Que estén relacionadas, muy relacionadas. Bien. Entonces, habiendo revisado nuestra cadena de suministros y nuestra cadena logística, vamos a hablar dentro de la cadena logística del primer eslabón. ¿Qué viene a ser el primer eslabón? ¿Cuál viene a ser la gestión de aprovisionamiento? ¿Sí? Entonces, la gestión de aprovisionamiento son todas las adquisiciones que se realizan para adquirir la materia prima. ¿Sí? Abastecer de materia prima. ¿Sí? Para los procedimientos, tanto si son de fabricación, transformación, o los procedimientos para comercialización nada más. ¿Sí? Comprende la planificación, la gestión de compras y el almacén y distribución interna de los bienes. ¿Sí? Esta es un área clave para poder maximizar los beneficios de la empresa. ¿Sí? Entonces, como actualmente se ha analizado que este es un área clave para poder maximizar los beneficios de la empresa. ¿Sí? Se ha ido avanzando en trabajar modelos basados en negociaciones, modelos más contractuales, que son una orden de compra. ¿Sí? A corto plazo hacia uno basado en colaboración y confianza. ¿Sí? Con una mayor integración e implicación de la cadena de suministro. La gestión de aprovisionamiento involucra todo lo que es nuestra gestión de inventarios, considerando gestión de inventarios no solo el poder contar nuestras existencias. ¿Sí? Sino tener un control dentro de ellos, dentro de ello, revisar nuestra gestión de aprovisionamiento. ¿Sí? Pero también, también la gestión de inventarios tiene que ver con si todo lo que está dentro de nuestro almacén sirve o no sirve. ¿Sí? Luego tenemos la gestión de compras, que la gestión de compras es la parte más operativa de la gestión de aprovisionamiento. ¿Sí? Luego tenemos la planeación de la demanda, softwares para la planeación de la demanda, tendencias de la demanda, niveles de dificultad para pronosticar la demanda, todo lo que esté relacionado a la demanda y su dificultad para poder pronosticar. ¿Sí? Perfecto. Fases del proceso de aprovisionamiento. ¿Sí? El proceso de aprovisionamiento tiene tres fases, ¿no? Tiene dos fases importantes. Uno, la gestión de compras, ¿sí? En la que tengo que analizar la confiabilidad del inventario, las fechas de vencimiento, políticas de inventarios. Y otra, la gestión de stocks, ¿sí? En la gestión de stocks hay dos puntos muy importantes. Uno, que siempre logremos hacer equidad entre los plazos de compra cuando yo voy a tomar una decisión tanto de compra como una decisión de venta. ¿Sí? Si en mi venta le doy un crédito a 60 días, mi compra tiene que manejar un crédito a 60 o en su defecto un tanto menos. ¿Sí? Y el siguiente punto es que nosotros no podemos tener ni demasiado stock ni poco stock. ¿No es cierto? Porque cuando yo tengo poco, ¿sí? Pierdo oportunidades de venta porque me van a venir a comprar y lo que voy a hacer es decir que no. Y el tener sobre stock me hace perder rentabilidad, ¿no? Porque tengo dinero invertido de la empresa en mis almacenes y que es lo máximo, está perfecto, pero no me está dando ningún retorno. ¿Sí? Otra cosa importante dentro de nuestra gestión de stocks es tener claro cuál es el e-time. ¿Cuál es la calidad de los productos? La rotación de los productos. Bien, ahora vamos a conversar respecto a los objetivos, ¿sí? Primero, realizar un programa de abastecimiento acorde con la planeación de la producción y las operaciones de una empresa, procurando minimizar los costos asociados, ¿sí? Siguiente, elegir proveedores confiables que cumplan los requerimientos técnicos y financieros, financieros y administrativos y de calidad. Eso establecidos por la empresa. Optimizar el flujo de materiales, ¿sí? Responder a las exigencias de la demanda de los clientes. Buscar analizar estrategias con proveedores. Es uno de los puntos más importantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gestión de proveedores, de alguna manera, debe pensar que este es el pelo de... Perdón. No se nos queda... Estamos en... Ya, elegir proveedores confiables que cumplan con los requerimientos técnicos, financieros, administrativos y de calidad. Optimizar el flujo de materiales. Responder a las exigencias de la demanda de los clientes. Buscar alianzas estratégicas con los proveedores. Anticipar los posibles impactos generados en cambios de precio o flujos de materiales. Anticipar a determinar un programa de mejoramiento continuo que se encargue de evaluar permanentemente a los proveedores en cuanto a calidad, servicio y precio. Y minimizar los riesgos por daños, pérdidas y obsolescencia de los productos, ¿sí? Siguiente, ¿qué funciones debe tener? ¿Sí? Este es muy importante. Calcular las necesidades, ¿sí? El consumo, el reemplazo, el stock de seguridad, si se tienen proyectos nuevos, ¿sí? Planear la adquisición, cantidades, fechas y presupuestos. Hacer seguimiento, asegurar la recepción y verificar la cantidad de materiales y mantener información técnica actualizada. ¿Sí? Búsqueda de productos, que viene a ser lo mismo que búsqueda de proveedores. Comprar o adquirir, mantener continuidad de abastecimiento, pagar y negociar precios justos. ¿Qué tiene que ver con la búsqueda de los proveedores? ¿Sí? Negociar términos de pago, asegurar calidad, buscar proveedores alternativos y mantenerse actualizado. Vender o desechar productos obsoletos, ¿sí? Por ejemplo, la gestión de compras nos permite adquirir la materia prima. Pero la gestión de aprovisionamiento nos permite adquirir la materia prima y nos permite tomar decisiones respecto a las existencias que están dentro del almacén de la materia prima que nosotros hemos adquirido. Estudiar y anticipar el mercado y evaluar a los proveedores. ¿Sí? Antes de pasar a nuestra siguiente ronda de preguntas-respuestas, hablamos de la política de compras. ¿Sí? Todas las empresas tienen que manejar una política de compras, sean grandes o sean pequeñas. ¿Y qué es una política de compras? Son criterios generados en cualquier proceso de adquisición en el que se trasladan los valores, principios y pautas de conducta en cualquier relación de clientes y proveedores que se realicen en la compañía. ¿Sí? Pasamos entonces a nuestra ronda de preguntas. De preguntas y respuestas a la penúltima. Hola, Pachilo, ¿cómo estás? Pasamos en Ecuador. Siempre se debe tener el número exacto de productos y los lugares que van a entrar en los inventarios. Sí, ahí tiene que haber una muy buena comunicación entre la persona de aprovisionamiento y la persona de almacén. Entonces, aprovisionamiento nos dirá, van a llegar 20 cajas y almacén tendrá que hacer espacio a esas cajas. Es just in time. El just in time tiene que ver con la adquisición justo a tiempo, en el momento oportuno, eliminando nuestros procesos de almacén. ¿Sí? Forma parte del proceso el just in time. El just in time es sobre todo una metodología de inventarios. Sí, es considerada como una metodología de inventario. Terci. Aprovisionamiento, proveedores, almacén, inventarios, distribución y transporte. Correcto. Esos son nuestros eslabones. ¿Sí? La gestión de aprovisionamiento está relacionada directamente con la cadena logística, directamente relacionada. Es el primer eslabón de la gestión de aprovisionamiento. ¿Sí? ¿Quién se encarga de ver a detalle cada eslabón? Cada eslabón de la cadena logística, estos cinco eslabones que nos ha colocado muy amablemente Percy, se encarga la cadena logística. Esos eslabones. ¿Quién se encarga? Dependiendo del tamaño de la empresa. Podemos tener, pues, coordinadores, ¿no? Responsables, jefes, asistentes. ¿Sí? ¿Sí? Como máximo, ¿cuántos productos se debe tener para no perder la rentabilidad? Uy, Sandra, eso depende mucho del modelo de negocio, en verdad. Estamos hablando ahí un tanto del cálculo del punto de equilibrio, ¿no? Y eso es muy diferente en cada negocio. Ajá. Sí. Retomando el ejemplo de McDonald's o KFC, ¿inicia desde la estandarización de procesos? Eh, sí. Justo en el caso hay una frase que mencionan, ¿sí? Que es la libertad dentro de la norma. Es decir, que se tiene todo estandarizado, pero hay libertad de tomar decisiones, ¿no es cierto? ¿Sí? Siguiente. ¿Cada cuánto tiempo se realizan los inventarios? Eh, vamos a conversar respecto a inventarios en tres de nuestras sesiones. Sin embargo, existe distintos tipos de inventarios. Desde los inventarios que se realizan una sola vez al año, que son los inventarios anuales, hasta los inventarios perpetuos que se hacen en constante y acompañados de un ERP que te permita sacar hoy, mañana, pasado, cuánto tienes de existencia y hacer un conteo minucioso. También tenemos inventarios cíclicos, también tenemos inventarios periódicos. Los cíclicos, ¿cada cuánto tiempo se manejan los cíclicos? Para aplicar los cíclicos tendríamos que utilizar, por ejemplo, una metodología ABC, que te permita diferenciar, separar por grupos tus productos A, tus B, tus C. Que los A los puedes inventariar todos los meses, los B, por ejemplo, cada dos meses, o cada tres, y los C cada dos veces, dos veces al año, ¿no? Algo así podemos organizar nuestros inventarios cíclicos, ¿sí? Sin embargo, vamos a entrar a más detalle en la sesión que nos corresponde hablar de inventarios. Samir, ¿cualquier ERP? Inventarios rotativos también. Correcto. Bien. Vamos entonces ahora a conversar respecto a Industria 4.0, ¿sí? ¿A qué se refiere la Industria 4.0? Es una manera de poder manejar nuestras operaciones desde la interconectividad y la automatización de todos nuestros datos en tiempo real. ¿Qué es lo que nos hacía? Es más, la pregunta a nuestro compañero acá, ¿no? Programas que nos ayuden a gestionar la cadena de suministros. Ahí nuestro amigo Samir, ya está, nuestra amiga Samir, amigo, perdóname, está pensando en Industria 4.0. ¿Qué ventajas trae? ¿Sí? Mejorar la productividad nos da mayor seguridad, nos permite tener un mejor tratamiento de datos, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones, aumenta la competitividad de las empresas y nos da mayor trazabilidad. Mayor trazabilidad en conocer de dónde o cómo viene un producto y también ver qué tipo de decisiones para soluciones de conflicto se tomaron, ¿sí? Y que, este, para ver cómo se tomaron las decisiones para alguna solución de conflictos, ¿sí? Sin embargo, también tiene algunas desventajas, ¿sí? ¿Qué desventajas tiene? Uno, que existe escasez de talento, aunque de pronto esa desventaja está ya ciertamente un poquito superada, ¿sí? Está un poquito superada, ¿por qué? Porque ya existe mucho más campo para podernos capacitar, ¿sí? ¿Sí? Velocidad en los cambios, velocidad de los cambios, ¿sí? La tecnología cambia constantemente, definitivamente, y tenemos que estar ahí detrás de cada uno de los cambios que existen. Desigualdades sociales, incremento de los residuos por los grandes cambios que existen. Ahora vamos. La introducción de nuevas... ¿Cómo digitalizar la cadena logística? ¿Sí? La introducción de nuevas tecnologías en los almacenes o centros de producción, ¿sí? Y otras instalaciones logísticas para hacer posible la automatización de las operaciones, ¿sí? Muchas empresas ya apuestan por digitalizar sus cadenas, ¿sí? Porque les es mucho más fácil hacer los cálculos y lograr, por ejemplo, que no existan roturas de stocks, ¿no? La transformación digital de la cadena de suministros, ¿sí? Permite reducir costos, nos ayuda a obtener una mayor visibilidad de la cadena de suministros, ¿sí? Nos ayuda a optimizar la red de distribución también. La cadena de suministros digital engloba un conjunto de procesos interconectados entre sí que giran alrededor del cliente, ¿sí? Recordemos que acá, cuando hablamos de cadena de suministros, hablamos de cliente, ¿sí? Se necesita tener una inversión en tecnología, pero que al final, en verdad, se traduce en disminución de costos porque nos da mucha agilidad, eficiencia y sobre todo en recompras porque se produce, ¿sí? La recompra de nuestros clientes. ¿Cuáles son las ventajas de una cadena de suministros digital? Tener mayor conectividad, ¿sí? Usar los datos de una forma mucho más inteligente. Optimización del inventario, ese es uno de los más importantes, ¿no? Porque manejar un sistema para poder conocer nuestras existencias y controlarlas es, pues, lo que nos marca la diferencia de una u otra empresa. Reducción de costos, ¿sí? Acá hay un dato importante. Empresas que han invertido en una cadena de suministros digital reportan que unen en una encuesta que han logrado ahorrar el 75% de sus recursos. Y claramente nos permite una mayor productividad. ¿Sí? Bien, ahora vamos a revisar rápidamente nuestro caso McDonald's, ¿sí? Ustedes lo van a leer, le van a dar lectura, ¿sí? Y acá vamos a hacer una pequeña revisión. Esta viene a ser una cadena de suministros de McDonald's, ¿sí? La cadena de suministros de McDonald's va, como mencionamos, igual, desde la adquisición de la materia prima hasta la llegada al cliente final y luego continuamos con el ciclo. ¿Sí? Proveedores, ¿sí? Para McDonald's los proveedores son sus principales socios. Y lo entiende de esa manera, lo entiende como socios, ¿sí? ¿Por qué? Porque McDonald's, en la búsqueda de su sostenibilidad en la cadena de suministros, tiene muy claro que no solo para poder tener una cadena de suministros sostenible tiene que pensar en su empresa, sino tiene que pensar en sus proveedores. Mientras más desarrollado y sostenible se mantenga nuestro proveedor, va a impactar directamente en nosotros. Eso es lo que piensa McDonald's. Y un claro ejemplo de ello es un caso, un ejemplo que mencioné en el caso. ¿Sí? Que tenía un proveedor que manejaba una mala extracción de soya en la Amazonía. Y McDonald's no era exactamente su principal cliente. Sin embargo, sí era el que más impactaba. Entonces, un grupo activista, Greenpeace, lo que hizo es sacar una gran noticia que desprestigiaba bastante a McDonald's por la tala en la Amazonía. McDonald's no talaba la Amazonía, pero sí uno de sus proveedores. Entonces, ¿qué hizo McDonald's? Tuvo dos alternativas, ¿no? Una, o cambio de proveedor y me voy tranquilo. O dos, trabajo con el proveedor y hago que mejore sus prácticas. Y eso es lo que al final hizo McDonald's, ¿no? Y por ello es que al final impacta directamente en todos los procesos que tienen sus proveedores. Adicional a ello, en cada proceso que se tiene dentro de su cadena de suministros, existen distintos controles. ¿Sí? Siguiendo la línea de los proveedores, en McDonald's nos dice, le hacemos evaluaciones, evaluación a los proveedores, ¿sí? Le hacemos evaluación a los proveedores de manera, pues, minuciosa, ¿sí? Les hacemos evaluaciones, inopinadas, visitas, ¿sí? Y tenemos un código de ética con los proveedores muy importante. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, que no debe, ¿sí? Los proveedores no deben, los proveedores no deben, ¿sí? No deben los proveedores ofrecer regalos, por ejemplo, a McDonald's. Ni se les debe ofrecer regalos a los proveedores. Y así, en sus distintos, en sus distintas etapas, lo que hace McDonald's es uniformizar. Uniformizar el almacén, sus controles, uniformizar la distribución, ¿sí? Las entregas a los restaurantes, ¿sí? Ahora, es importante mencionarles que McDonald's se encuentra en el segundo lugar, en el top supply chain, es decir, qué tan eficiente maneja su cadena de suministros, ¿sí? Según una consultora importante, que es la consultora Carla. ¿Cómo debe priorizar? En el caso nos mencionan tres preguntas, ¿sí? Tres preguntas importantes, ¿sí? Estas tres preguntas importantes vienen a ser, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo debe priorizar McDonald's la sostenibilidad en relación con otras metas con la cadena de suministros? ¿Sí? ¿Y cómo es que debería priorizarlo? Estas ya son las respuestas, pero ustedes pueden revisar, ¿sí? Leer el caso y analizar cómo es que vamos a responder esta pregunta, ¿sí? Tiene que haber una integración con los proveedores, formando relaciones estratégicas a largo plazo, ¿sí? Buena relación con los proveedores, que es lo que ha demostrado McDonald's, y considerar pilares de sostenibilidad que garanticen la continuidad de la cadena de suministros, ¿sí? Con todo el, de alguna manera, con todo el impacto que tuvo en este problema por la tala de la Amazonía, ¿sí? Por la tala de la Amazonía, lo que se hizo es proteger la confianza del consumidor, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Cómo debe McDonald's conciliar las diferentes expectativas y prioridades de sostenibilidad en todo el mundo con el entendimiento de que las prácticas locales a veces influyen de manera local? Y aquí tenemos lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Pensar global, actuar local. Bueno, les mencionaba la libertad dentro de la norma, ¿sí? La cadena de suministros debe contar con una capacidad de respuesta flexible a las culturas locales en sus centros de operación, sin perder la estrategia global de mejora continua y altos estándares. ¿Sí? Siguiente. ¿Cómo debe McDonald's involucrar a proveedores, activistas y otros interesados en sus esfuerzos de la cadena de suministros sostenible? ¿Sí? Proveedores. Escucha, por ejemplo, actividades actuales propias del rubro de cada proveedor. Controlar códigos de conducta con los proveedores, ¿sí? También en el caso nos menciona, hubo un gran manejo respecto a la... Perdón. Hubo un gran manejo respecto a cómo se manejaba el sacrificio de los animales, ¿no? Y sacó McDonald's e incentivó una política global de antibióticos, contra antibióticos, para que el sacrificio de los animales sea mucho más humanizado, ¿no? Y, por último, ¿cómo debe McDonald's involucrar a proveedores, activistas? Esa es la pregunta que vamos a revisar, ¿no? Lo hizo a través de este caso que hubo, ¿sí? Con Greenpeace, que decía que McDonald's estaba apoyando, pues, a la tala inadecuada de la Amazonía, ¿sí? Y al final, después de apoyar al proveedor y lograr una estrategia de tala diferente, ¿sí? Sacó McDonald's un artículo en el que sale su payasito, que tiene como imagen de su empresa, abrazando un árbol, ¿sí? Y al final se convirtió en el mayor activista para el cuidado de la tala de la Amazonía, ¿sí? Bien, señores, así es como podemos nosotros manejar nuestra cadena de suministros e impactar, ¿sí? E impactar directamente, impactar directamente a, impactar directamente a, a cómo manejamos nuestras operaciones. Vamos a nuestra última ronda de preguntas. Muchas gracias, Miguel. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda? ¿Quedó claro? Guillermo, muchas gracias. Misael, te escuchamos. Luego veo acá un hermanito, pero que dice, desconocido ha levantado la mano. Ja, ja. ¿Qué estrategia recomienda para tener un buen inventario? Bueno, Kalel, ¿te parece que lo revisamos en nuestra sesión de inventarios? Y, pero sí te adelanto, lo que pasa es que cada empresa es distinta, ¿sí? Cada empresa tiene una naturaleza de negocio diferente. Vamos a revisar metodologías de inventario y ahí vamos a tener que tomar una decisión de acuerdo a nuestro negocio. Existen métodos, por ejemplo, deben haber escuchado como el método PEPS, ¿no? Lo primero que entra es lo primero que debe salir. Ese es, por ejemplo, una buena estrategia, ¿no? Todo claro, todo claro. Muchas gracias, muchísimas gracias. A ver, en el caso de tener una empresa de importación que revende productos de limpieza, ¿sería cadena logística o cadena de suministro? No, tiene las dos. Christopher, tiene cadena logística y tiene cadena de suministro. ¿Qué tipo de cadena de suministro es directa? ¿Qué tipo de cadena logística es de empresas comerciales? ¿Sí? Bien, y más sobre inventarios. Vamos a hablar de inventarios. En nuestro curso de seis sesiones tenemos tres que hablamos solo de almacenes y de inventarios. Sí, se refería, Felipe, bastante también a las normas que tiene la empresa para cómo manejar su cadena de suministros. Trabajas con los proveedores con tales o tales requisitos, por ejemplo. De esa manera empieza a, de esa manera empieza a encaminar, uniformizar el trabajo de cada una. ¿Sí? Alel, te han puesto como encargado de almacén y no sabemos por dónde iniciar. Ya, a ver, lo primero que podríamos hacer es hacer nuestro, apenas recibas el almacén, cuánto de existencias tienes. Haz un inventario de todo lo que tienes en el almacén que te acaban de asignar. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que tengo ahí? Y de todo lo que tienes ahí, ¿para cuánto tiempo lo tienes? ¿Sí? Porque lo que tú tienes ahí adentro sirve para cierto número de meses, de tiempo. ¿Sí? Para saber si algo te va a faltar pronto, si algo tienes sobre stock. Es lo primero que te recomiendo que hagas, de inicio. Correcto. Exacto, Brian. Exacto. Exacto. Lo que menciona Jeremy también, mira, que coloques la fecha, ¿sí? La fecha de caducidad, qué tipo de productos manejas, no lo sabemos, pero considerar la fecha de caducidad, por ejemplo, ¿no? Lo que dice Brian, asegúrate con qué estás iniciando tu almacén. Tiene que ser muy detallado. Lo primero que tienes que hacer es ello. De inicio, ¿sí? ¿Para cuánto te alcanza todo lo que tienes ahí en el almacén? Y orgánízate respecto a tus actividades. Es decir, a las actividades principales que vas a realizar en el almacén. ¿Cuáles son estas actividades? Uno, la recepción. Perdónenme, esto lo vamos a tratar de acá tres sesiones, pero no queremos dejar a nuestro amigo Kalel, que acaba de iniciar, en el aire. ¿Sí? Entonces, tienes que organizarte en tu recepción de productos, cómo los recibes, ¿sí? Y fijarte horario si es que es posible. Recibo en las mañanas y en las tardes dispenso órdenes de producción, por ejemplo. Recepción de productos. Registro de tus productos. Todo lo que recibes, ¿sí? Todo lo que recibes lo tienes que registrar. ¿Sí? Siguiente. Tus inventarios, que es lo que ya te acabamos de mencionar. Tres. Cuatro. Ver cómo entregas, cómo dispensas tus órdenes de producción. ¿Sí? Y cinco, cómo aplicas el tema de la distribución y el transporte. Esos cinco puntos te van a ayudar un tanto. Y acá tienes varios, varios comentarios. Mira, por ejemplo, Moisés, hacer un Carvex, ¿sí? El método PEPS, depende qué tipo de productos tenga, pero el método PEPS es uno de los más generales y los más aplicables, ¿no? Que es lo mismo que FIFU y FEFEL, solo que FIFU y FEFEL es en inglés y el PEPS es en español. ¿Sí? ¿Qué significa el PEPS? Primeras entradas, primeras salidas, ¿sí? En algunas empresas no coinciden el inventario físico, el inventario en software. A veces los productos están mezclados. Asegúrate de ello. Muy, muy buen consejo, muy buen consejo el de Alonso. Bien, señores. Ha sido una clase muy nutritiva, sobre todo por el aporte que veo de todos los compañeros para poder brindar una solución a nuestro amigo. A nuestro amigo Kaler. Esperamos que te vaya muy bien Kaler y cualquier cosa nos comentas. Y mira, acá tenemos muchas personas que estoy segura te podemos dar un apoyo. Bien, señores, espero que la clase haya sido de su agrado. Para mí ha sido un gran gusto poder estar conectada. Nuestra siguiente sesión ya voy a estar con la cámara encendida, vamos a poder conocernos y vernos. Estoy recuperándome un poquito, ¿sí? Les agradezco mucho por esta sesión. Nuevamente espero que haya sido de su agrado, que tengan un buen inicio de semana. Y nos estamos viendo el día miércoles. Muchísimas gracias. Les dejo con nuestra coordinación.